Gracias a Dios que me solucionó, muchas gracias. Que Dios me bendiga. Bueno, ¿sus hijos están yendo a la escuela? ¿Pudieron comenzar? Sí, ahora ayer le cosí las zapatillas y se han ido, así ves, como tristeza, ves, se han ido. Bueno, esperemos que aquí haya calzados para sus hijos también. ¿Usted pudo ver lo que hay? ¿Ah? ¿Pudo ver lo que hay ya? No, doy muchas gracias a Canal 4, que me solucionó algo. Ahí en Aucarín no me quería nada de solucionar. Bueno, pero es la gente en realidad la que colabora, ¿no? Sí, sí, gracias a la gente. Dios los bendiga a la gente que han solucionado. Bueno, sí. Muchas gracias, ¿no? Me han puesto a llorar, yo, que no había solución, ves. Muchas gracias, Canal 4, que han tenido mucha suerte.